Tres jóvenes sordos lograron ingresar a la centenaria de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano. Asociaciones civiles solicitaron a la Secretaría de Educación Guerrero se dispensara el examen de admisión para que ingresaran como futuros maestros, estas personas con discapacidad de sordera a la escuela normal. El escrito fue respaldado por Freddy Hernández Mejía de la Asociación Civil Comunidad Sorda, Odalis Aider Reina Alcaraz, integrante de la Asociación de Padres y Marina Lozano Rodríguez, madre de familia, quienes agradecieron el respaldo que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda otorga a la comunidad de sordomudos. Se elaboró un oficio para el Secretario de Educación, hubo respuesta y hoy bendito sea Dios que ya los resultados del examen que presentaron estas tres chicas para ingresar a la centenaria normal del Estado.